Este concierto de vivos colores, del que también se desprenden aromas naturales con sello colombiano, llegan a los Estados Unidos para la elaboración de ramilletes que decoran ambientes, expresan cercanías o de un solo golpe de vista enamoran. Son miles de manos campesinas en todo el país las que cultivan y celosamente cuidan estas colecciones de flores que desde hace muchos años hacen de Colombia un referente mundial de floricultura. La fama y la publicidad que tenemos de nuestras flores es muy buena, somos el segundo país exportador de flores en el mundo después de Holanda y gracias a esta diversidad de especies y de flores, colores, tamaños de flor, tamaños de hoja, hace que nuestras flores tengan un plus en Estados Unidos y en el extranjero. Para garantizar que estas flores colombianas conserven y amplíen sus mercados a más países, el ICA salvaguarda la sanidad de los cultivos ornamentales y por ello hace visitas de certificación, inspección y vigilancia de las condiciones en las que se producen. Asimismo, capacita a productores y asistentes técnicos para actualizarlos en nutrición y prevención entre otros aspectos y les ofrece además recomendaciones pertinentes para el control y mantenimiento de las siembras. Se hacen de tres a cuatro charlas al año, donde son cursos, digamos, magistrales, donde se dan nuevas alternativas de manejo. ¿Qué están haciendo, o sea, nuevas moléculas que salgan? ¿Qué están haciendo las empresas productoras frente a innovaciones? Y este es el apoyo que se da. El apoyo a ellos ha sido permanente a través de charlas, capacitaciones, visitas periódicas, donde pueden venir a constatar si estamos haciendo bien los pasos requeridos para el manejo fitosanitario o si necesitamos implementar algo más o es un trabajo en equipo muy interesante que tenemos con ellos. Cuidar estas flores para alcanzar ese esplendor que hace que las prefieran no es tarea fácil. Por eso, el ICA reglamenta y verifica que los productores apliquen las normas que establece y que son de obligatorio cumplimiento para protegerlas de plagas y enfermedades. Estamos ahorita en un cultivo de pompón. La resolución que aplica para este cultivo es la 4332 de 1995 y es sobre roya blanca. Entonces nosotros venimos y verificamos que se haga todo el cuadro de monitoreo, se hagan los controles que sean preventivos frente a la enfermedad y las condiciones de desarrollo del cultivo estén óptimas condiciones para que no se desarrolle el problema. Además de los controles de ley exigidos por el ICA, los cultivadores desarrollan su propio esquema de manejo para reforzar los cuidados. Por ejemplo, en este cultivo se previene desde la sanidad del suelo, se hacen controles culturales como el manejo de cortinas, riego y fumigación y adelantan controles físicos como las trampas de monitoreo interno y externo mediante el uso de cairomonas y peromonas que atraen y capturan a los insectos transmisores de enfermedades. Tenemos un manejo integrado de plagas que incluye desde el manejo biológico, controles físicos, etológicos y terminamos con controles químicos, periódicos, de tal forma que garanticemos una calidad y una sanidad de nuestras flores en Estados Unidos, que es nuestro principal país de destino de nuestras flores. Parte del manejo integrado de plagas y enfermedades en este cultivo está en hacer un proceso de sacudido de flor, con el propósito de que no ingresen enfermedades a la fase poscosecha. Todos estos esfuerzos son los que garantizan flores sanas para que en el exterior sigan siendo las más pedidas del mercado.